¿Y si te dijera que a lo largo del día pasamos por un gran número de estados emocionales? Podemos empezar la mañana quizá con miedo, luego con alegría, luego con sorpresa, luego con desánimo y así con un gran número de estados emocionales. Pero el estado emocional no solo nos influye en cómo nos encontramos o cómo nos sentimos, sino también en lo que pensamos. En función de si estamos conectados con un estado u otro, nuestros pensamientos van a cambiar radicalmente. Si tú, por ejemplo, te levantas con temor, con miedos, es decir, un estado emocional más limitante, probablemente tus pensamientos van a ser pesimistas, derrotistas, sin grandes propuestas, sin grandes ánimos. Y todo lo contrario, si tú cambias tu estado de ánimo, tus pensamientos también van a ser mucho más positivos. Entonces la pregunta es, Uriol, ¿cómo puedo cambiar mis estados emocionales? Una de las respuestas se encuentra en el cuerpo. Moviendo el cuerpo podemos hacer que nuestro estado emocional sea distinto. Por ejemplo, el hecho de practicar deporte, yoga o cualquier ejercicio de cuerpo.